¿Qué tal? Esto es No Comment. En esta ocasión quiero reseñar el libro diario de un seductor de Soren Kierkegaard, publicado por Editorial Océano en el año 2017. Soren Kierkegaard fue un filósofo danés del siglo XIX. A él se le considera el padre de la corriente filosófica conocida como existencialismo, de la que en el siglo XX fueron representantes pensadores como Simone de Beauvoir, Friedrich Nietzsche, que empezó en el siglo XIX, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, entre otros. Dándole continuidad a las ideas de estas personas, gente como Jean Baudrillard, Michel Foucault. El libro diario de un seductor fue escrito luego de la experiencia que tuvo Kierkegaard al relacionarse con una mujer a la que no pudo entregarse completamente. Y aunque ella lo quería, él prefirió abandonarla y terminar la relación. Los problemas de conciencia, que podríamos llamar de existencia, que tenía el autor, le impidieron llevar una vida ordinaria. Y aunque el personaje principal obviamente no se llama como él, estamos claramente frente a una obra autobiográfica o por lo menos semi-biográfica. Entre las preguntas que Kierkegaard se hace, si la conciencia está ligada con la existencia. En la página 22 dice que la mala conciencia, no obstante, puede hacer interesante la existencia. Con esto entendemos que hay personas que actúan quizás sin pensar en las consecuencias. Y por tanto, su vida es más interesante que la de aquellos que piensan demasiado o no se atreven a hacer ciertas cosas. El seductor Johans es un hombre de mediana edad que seduce a una joven de menos de 20 años llamada Cordelia. Empieza a cortejarla desde lejos hasta que por fin se atreve a acercarse. Precuenta su casa cuando la amistad ya se ha consolidado. Pero en el momento de que deba avanzar la relación, él prefiere mandar a un joven de la misma edad de la mujer para que haga la suerte de conquistador. Johans se convierte en un titiritero o en un organizador de ese romance, un facilitador. Ya que su placer no está en amar a la mujer que supuestamente dice querer, sino en controlar la situación y en hacer que ella se enamore tanto de él como del joven que está trabajando para Johans. La complejidad de esto, que podría parecer una simple novela, estriba en las preguntas que el personaje principal se hace. En la página 29 hay una descripción muy clara del carácter de Johans. Para él los seres humanos no eran más que un estímulo, un acicate. Una vez conseguido lo deseado, se desprendía de ellos, lo mismo que los árboles dejan caer sus frondosos ropajes. Pero mientras rejuvenecía, las míseras hojas se marchitaban. Es decir, que para él era todo un juego, no se lo tomaba en serio. Incluso un poco después de que Immanuel Kant se hiciera las preguntas sobre las diferencias entre hombres y mujeres en el siglo XVIII, Soren Kierkegaard hace lo propio y da su punto de vista de cómo los hombres afrontan el enamoramiento. Dice que lo hacen como enloquecidos, que se comprometen a realizar locuras una y otra vez. De este modo logran echarlo todo a perder en un solo instante, ya que en su mente no tienen claro ni lo que han conquistado ni lo que han perdido. Dejen llevar por el frenesí y por la espampanante belleza o gracia de la mujer que aman. También considera que, por lo menos hay que entender el contexto, que algo novelesco agrada siempre a una muchacha. En especial si ésta se siente por encima de la situación y puede sonreír. De acuerdo con el año en el que se publicó la obra, aproximadamente en 1843. Quizás en este momento haya objeciones, sobre todo de parte de las mujeres. Así mismo, la novela avanza hacia el desenlace en el que la pareja no se consolida y la relación continúa por medio de cartas. Y en ésta se aprecia que Cordelia está profundamente enamorada de Johans. Dice él que se le abandona pero sin ser totalmente suya. Y en ella hay algo que se resiste. Y esa resistencia refleja, de manera no subjetiva, el ser femenino. Pues es propio de la naturaleza de la mujer entregarse en forma de resistencia. Esto es algo con lo que puedo estar parcialmente de acuerdo, basándome en experiencias propias. Llega a calificar el amor como algo absurdo y algo efímero. Y que solamente es hermoso mientras dura el contraste y el deseo, la emoción. Después de eso se vuelve debilidad y costumbre. Resumiendo, el placer para Johans o Kierkegaard está en el proceso, no en el resultado final. Ya que al darse cuenta de que la mujer que intentaba conquistar ha caído rendida a sus pies, ésta ya no le satisface ni le interesa como objeto de deseo, ni como parte de un plan que él mismo fraguó desde la comodidad de su riqueza y su estatus social. El libro es Diario de un seductor de Soren Kierkegaard, publicado por la editorial Océano en 2017. Muchas gracias y hasta pronto.